Hola, ¿qué tal amigos de Contrapeso Ciudadano? Una vez más, gracias por acompañarnos aquí en el Peso de la Fama. Y pues miren quién está aquí conmigo. ¿Quién? ¿Quién? Alejandro Preiser. Hola, ¿cómo estás? De Triciclo Circus Band. Obviamente hay muchos que ya conocen esta exitosa banda que va para su onceavo año, ¿cierto? Así es, este año 2020, ya cumplimos 11 años. Bueno, que en realidad el año pasado queríamos pues como festejar los 10 años, pero yo creo que este año será el indicado. ¿Y cuál es la sorpresa que nos tienen para este año? Pues este año está lleno de muchos lugares donde no hemos visitado, tal es el caso de Los Cabos. Tal vez vayamos a ir, bueno, en octubre tenemos un festival también grande allá en Colombia, entonces yo creo que vamos a ir para allá, pero a lo mejor vamos a ir a otros países que todavía no sabemos bien si sí o si no, pero esperemos que todo salga bien para poder hacerlo. Por lo pronto nada más, pues Colombia, Los Cabos, vamos a estar en Cancún. Ah, también tenemos unos, este, pues como un tour de las escuelas de los CCHs. Ya nos presentamos en el CCH Vallejo y esperen los otros CCHs que también vamos a ir. Bueno, pero ahorita están en... En paro. En paro, ¿no? Ese es el problema. Paro cardíaco. Paro cardíaco. Oye, Ale, y cuéntame, o sea, a mí me interesa mucho el proceso. Creo que, bueno, como había comentado, son una banda ya que tiene una larga trayectoria, este, y sabemos que... Nos está diciendo Rucos. No, 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 no. No, no, no. Estás muy joven, estás muy joven. Uy, sí. Pero, este, es, bueno, me parece interesante el proceso, que nos platiques el proceso, cómo fue de tocar en las calles, porque así comenzaron. ¿Cuál fue el primer escenario callejero en este...? Motolinia y Madero. Y Madero. Ahí fue nuestro primer escenario. Tocamos para pocas gentes, o sea, porque había... Había una banda como de percusiones africanas que se juntaban y nosotros alternábamos con ellos. O sea, era media hora de ellos, media hora de nosotros, etcétera. Entonces, cuando tocaban nosotros, pues medio nos escuchaban, pero leve, ¿no? Y al poco ratito ya, pues había mucha gente. De hecho, nos corrieron o nos corrían muy seguido porque se llenaba y no dejaba pasar por Motolinia. Entonces, este, pues nos quitaban, nos decían que nos podíamos poner ahí. Incluso nos llevaron una vez a los separos. Sí, sí fue algo, este... Pues sí, medio complicado, porque incluso nosotros no teníamos permisos para tocar, entonces necesitabas un permiso, que ese permiso nunca nos los dieron. Sí, lo solicitaron. Y, pues, te dicen que no hay plazas porque ya hay mucha gente tocando en la calle, etcétera. Pues decidimos tocar ahí. Hay una cierta mafia que te... Con un barito les das para que estén ahí y no haya problema. Finalmente, pues, ya después ya nos tocamos ahí, nos dedicamos a tocar en otros lugares que nos gusta mucho tocar en la calle porque, pues, nos da como esa... Pues ese espacio padre y además como siempre las tablas, ¿no? Que te da, pues, en un escenario, te pones un poco más nervioso, etcétera. Y, pues, yo creo que esas tablas nos las dieron, pues, la calle. Y, oye, ¿cuál fue el proceso de tocar en las calles y pasar a abrir un concierto de Panteón Rococo? En sus inicios, porque eso fue al principio. Pues, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero me acuerdo que alguien de Panteón nos vio en las calles. Entonces, les gustó mucho, nos sacó el contacto y al poco rato nos invitaron a tocar ahí con ellos en el Metropolita. Pero fue muy rápido y, de hecho, fue una llamada así súper misteriosa. O sea, hola, ¿quieren abrir a Panteón Rococo? Y nosotros, pues, pues, sí, ¿no? Pero así como que la duda, ¿no? ¿Quién será? ¿Cómo será? Etcétera. Ya por otras personas que nosotros conocemos, pues, sí, nos dijeron que sí era cierto. Entonces, pues, ya tocamos. Estuvo muy chido. Y después de eso, al poquito rato, volvimos a tocar en el Vive Latino. Sí, ¿no? Y invitamos a Panteón Rococo también a que tocara una canción con nosotros. O sea, fue, digamos que fueron como los padrinos del triciclo en el sentido de que nos invitaron y luego colaboramos y luego hicimos. Mutuo, ¿no? Mutuo, sí. Ok. Ahora, este, Shenka, pues, ha tenido un montón de colaboraciones con millones de personas, pero siempre que podemos tocar y alternar, este, está muy, muy padre. Ahora, eh, en Los Cabos, de hecho, les vamos a abrir a ellos. Oh, y en tu concierto de aniversario no, no tienen... No, no creo. Pues, es un festival ya, digamos, un, un, un algo más privado de ellos, ¿no? Entonces, no sé, o sea... Pero, ¿sí han tenido, entonces, contacto? Sí, claro. Ah. Sí, nos vemos a cada rato, pues, todas las bandas, ¿no? En general, cuando vamos a, a los festivales es donde nos, nos enteramos de cosas, platicamos con todos. Ok. Bueno, ¿cuál es la mayor experiencia de la banda? O sea, ¿qué, qué es...? Tener esta entrevista. El recuerdo más bonito o algo que nunca se les va, siempre lo tienen presente, eh, que haya pasado la banda, eh, ¿cómo funcionó? O sea... Yo creo que cada quien habrá que preguntarle, ¿no? En mi caso, yo creo que una vez fuimos a Oaxaca, fue increíble porque fue muy hippie el asunto, o sea, nos fuimos en dos carros que apenas así arrancaban. De hecho, nos paramos en una, en un mecánico de regreso porque se nos, algo le pasó a un eje. Cosas así que pasan que, pues, uno no piensa en eso, ¿no? O sea, como que dice, ay, pues, yo quiero tocar y vamos a ir a tocar y vamos a sacar dinero ahí. Fuimos, tocamos en algunos barcitos y pedimos permiso para que tocáramos. O nos pagaban, no sé, mil pesos para todos, pues, ¿no? Entonces, este, con eso comíamos. ¿No? Súper, súper agustero. Bueno, pero hablamos de hace... Diez años. Sí, o sea, hace mucho. Pero no importa, o sea, lo volveríamos a hacer. O sea, me refiero a que esa calidad de hacer las cosas por, por, por conseguir, pues, emoción, por pasarla bien, por conseguir fans, por, porque la gente nos escuche y la difusión que tenemos, eso es lo que nos gusta, pues. No tanto como, pues, tener, o sea, ganar dinero en el sentido ya como de mucho dinero. Y eso se siente, y yo creo que por eso también tiene que ver el éxito que tiene la banda. Digo, este... Sí, en Europa. Hay muchos que tocan... En Europa, en Europa, en Europa. Ay, bueno, pero hay muchos que tocan de verdad nada más por... Por dinero, sí. Por dinero. Y son personas que, pues, efectivamente, tienen, o sea, tienen el sustento para seguir con la carrera que supuestamente son exitosos, ¿no? Pero... Por ejemplo, hay muchas bandas que ya, que les llaman prefabricadas, ¿no? Que, pues, salen de la nada y ya son súper famosos, los tocan en todas las estaciones de radio, en todas las radiodifusoras, o sea, y muchos dicen, me preguntan a mí, generalmente a mis tíos, ¿no? Mis mejores amigos, mi mamá, no sé, así como... Y ustedes, ¿por qué no pueden llegar a ese lugar? Pues, porque no tenemos dinero. O sea, esas personas, para que todos lo sepan, no es que sean, este... No es que sean súper buenos y etcétera, sino que tienen una cosa que se llama payola y que tienen dinero, producción, este... Muy grande, donde pagan a industrias grandes como televisión, radio, etcétera, para que los pasen todos los días hasta que se cansen, ¿no? Por ejemplo, la de Despacito, no crean que era muy famosa porque era muy buena, sino realmente porque pagaron millones de pesos para que sea un éxito. Y ahora, pues, es un éxito, ¿no? Entonces, ya, pues, todo el mundo le gusta y todo el mundo lo aplaude y, pues, qué chido, eso también está muy bien. Pero nosotros, pues, no somos así. Entonces, nosotros tenemos que conseguir éxitos poquito a poquito y... Poquito a poquito. Se quedaste con el tono, ¿no? Ya ves que sí fue un éxito hasta aquí. Sí fue un éxito, hasta aquí, maldito sea. Pero no, está bien, o sea, yo no estoy criticando la música, lo que estoy... Tampoco estoy criticando a esta gente, simplemente estoy diciendo, esas personas llegan tan alto porque tienen mucha producción. O sea, es una producción muy grande y nosotros no tenemos eso. Y ya que estás tocando el tema del famoso reggaetón, a ver, sabemos que la banda toca... Reggaetón. No, esa es la pregunta. Toca distintos tipos de... Géneros. De géneros, ¿no? ¿Se aventarían? ¿A un reggaetón? ¿A un reggaetón? Yo digo que no. Y yo soy el compositor. No, y yo digo que no. Y no se hace. Y no se hace. Y a ver cómo les da. No sé, está muy difícil. Ajá. Siento yo que ese tipo de música es más para hacer otro tipo de cosas, como bailes, como... Pues deseos sexuales, como pasiones, como ambiente más como para vamos a bailar sin... A veces sin conciencia y sin... O sea, sin alma, pues, ¿no? Entonces, triciclo creo que no va por allí. Creo que triciclo tiene algo que decir, tiene un mensaje, tiene algo social, tiene... Pues ritmos de muchas partes del mundo, que puede ser un reggaetón, por ejemplo, pero nosotros creo que no... Pues hasta ahora no nos ha inspirado en hacer algo así. Hay alguna canción, por ejemplo, hay una canción que se llama Yo Soñé, que es... Habla sobre la utopía de la vida, o sea, por ejemplo, yo soñé un mundo sincero, yo soñé miedo de amar, yo soñé, este... Pues, por ejemplo, que las mujeres puedan caminar sin miedos, este... Que la... No sé, que no haya guerras, como todo ese tipo de utopías que existen en el mundo. Y esa canción, en una parte, tiene un ritmo que es balcánico, que el género balcán también tiene un sentido rítmico muy parecido al reggaetón. Es casi igual, o sea, es... Y si le quitas tu... Todo eso es lo mismo. Ajá. Pero no tiene nada que ver con el reggaetón, pues, o sea, en el sentido popular, en el sentido social, o en el sentido en cómo lo ven, o cómo se disfraza. O sea, porque también el reggaetón seguramente tiene temas sociales, tiene cosas contundentes, tiene ritmos padres, pero, no sé, o sea, en este caso, creo que Triciclo no va por ahí, pero... No es el objetivo. No es el objetivo, exacto. Ok. Pues, muchas gracias, público de Contrapeso Ciudadano, del peso de la fama. Yo soy Andrés Salgado, y nos vemos en la próxima emisión de este su... Programa. Programa favorito. Favorito. Muchas gracias. Adiós. Adiós.